Buenos días gente maravillosa del internet Cercate más Experiencia, que gran experiencia Dado que Kevin me dijo que si soy el patrón de este canal tengo que hacer algo aparte de decirle que hacer Vamos a continuar una partida que él va a subir dentro de poco Selecciona nivel 1 Vamos a ver Vamos a ver que tal es Que bien para hacer esa referencia Ah mira un poco Soy un robo tecno Con primero Si obviamente Ah mira como nuevo patrón Ah Que paso Che Espera, no, no, no Es el primer nivel Y eso decía boludo Nivel 1 Era No sé Vamos a ver Ah bueno, no tengo confianza No tengo confianza Que paso Teo Ah ¡Ah! ¡Mira como me ha dado bonito! ¡Uy! ¡El licón! ¡Ah! ¡Me di en el pie! ¡Que es donde duele! ¿Cuándo lo ven? La munición es infinita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pura esquírole! ¡Pura esquírole! ¡Asia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Asia! Me estaba arreglado también ¿Quién es el único en el canal acá que viene? ¡Mira esa kill papu! ¡Mira esa kill papu! ¡Mira esa kill! ¡Mira esa kill papu! ¡Mira esa kill papu! ¿Quién dijo que te bajes aquí? ¡Si! ¡No vas a cobrar! Creo que voy a estar acostumbrado y yo vengo a Paraguay ¡Mira eso! ¡Estoy saliendo! ¡Oh! ¡Es en tu m segments! ¡Mía! Pero no te explico por ese motivo Si te explico igual no va a ser muy lento para hacer Si Esa es kill papu Viejo ¿Quién necesita skill cuando puede apretar botones de lo loco que hay? Vuelo de mancos Vuelo de mancos Vuelo de mancos Vuelo de mancos Si ya se pero no me importa que viene Doble Vuelo de mancos Vamos a esperar aca recuperar la vida y a recuperar las armas Vuelo de mancos 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 Vamos, a ver qué pasó. La salida más rápida de la ciudad vieja es por el restaurante de Minch, en la otra punta de esta área industrial. Ajá, no me cuentes tu vida, papu. Vea, así cuando tu skill es tan grande que no necesitas los... cosas como coordinación, Kevin. Están más rápidos... A la gente va a la mejor la vida. ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡Vámonos! 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 Aquí no vamos a desafiarle al patrón de este canal Ah, eso pierde una ventana, corre No sé, boludo, tu sensibilidad del mouse Bueno, a la verga el sentido común Así es como se hace Kevin, sin apuntar como los verdaderos danstas Quitame esa mierda, ahí nomás No me cae 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 Ah, viejo Estoy perdido un poquito a mi Bueno, no me cae No me cae No me cae No me cae Contra la cámara Y yo voy a caer Por ahí no pula No me cae Bueno, no me sigas Kevin Si yo quiero venir por esa arma, yo lo voy a ir Y acá donde tengo la saluda es defender el tiempo, verdad? Deja el hoy Si Que bien Yo quiero detener el tiempo ¡Shh! 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 ¡Boludo! ¡Tú maus! Sí me maus Vamos a hacer que disparar el piso Mira chicos, no podes matar a la gente sin verdad Eso es skill-pop Conviene mejorar Deja de pelar al toque de mirar la calle Deja de que lo hice No, no tiempos Has ido a viajar a un lugar gozante de cumplir Hasta que llevo Mitch, el carnicero Vamos a ver ese bio-medicina lo mismo No problem Seguramente dejó la escuela de teatro Mira ese skill-pop No vale Eso tiene escudo No vale No vale No vale No vale No vale Casi... No, no A mi me gusta mi sistema de jugar así con puro skill-up Te voy a mostrar lo que aprendemos Primero le construimos acá Después le afundamos a los pies Jajaja 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 y no se me calma o le calmo ¡Pesa ahí! ¡Kill! Ya tengo que usar toda mi habilidad Ah, yo pensé que iba a estar en la misma forma No tengo un plan Ya tengo un sueño ¡Yo quiero hacer un gangsta! si es como se hace al final como le reviento las caras a estos dos viejos atentos vamos a llegar, este tema tampoco va a terminar se me pasa que es triste que el partido va a desalentar emocionante que yo estaba viendo y 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 así cuando apretes la habilidad más importante de los juegos adaptar por la espalda y 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